El aplauso para recibir a Roberto Modelo Romero Y las manos arriba Chimbote haciendo las palmas Para Radio Nova se las tome todas ¿A qué volviste? Si todo está perdido Bienvenido Roberto Chimbote Tu casa y arriba Y el día de nuestro aniversario número Muchas gracias Buenas noches Chimbote Y toda mi siente sabrosa Luchito Arroyo Pokémon ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Por ti, por ti no siento Con el camino que ayer te trajo a mí Y luego me aceré La flor de mi corazón te va a ir con Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Por ti, por ti no siento Con el camino que ayer te trajo a mí Y luego me aceré La flor de mi corazón te va a ir con Ya no te quiero más ¿A qué volviste a buscar? 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 Si todo ya está perdido Y luego yo y tú de él Mataron mis ilusiones ¿Qué más podría yo ser? Irme de ti Sintiendo un gran dolor Si yo murió que el amor La luz me toma nunca más Sin ti Como mi amor te entregué Con la temora de un niño Que los doyos y tú de él Mataron mis ilusiones ¿Qué más podría yo ser? Irme de ti Sintiendo un gran dolor Si yo murió que el amor La luz me toma nunca más Sin ti Hoy en mi canto es traicionera Feliz aniversario Walter Rosada Y Armonía 10 ¡Qué rico! Vame el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Que más quito Ya no te quiero más Para la China y ese Allí en España ¡Ole, coño! ¡L, L! ¡Hey! 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 Hoy en mi canto es traicionera Radio Nova Se las toman trabajos de Cabo Chimbote Y Armonía 10 de Piura Y que es por MC3 Se casaron, se casaron, se casaron Se casaron, se casaron, se casaron Que no, 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 no Que no, 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 no No están cansados No están cansados Alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano Vamos ahora a compartir esta canción de Venda Para mi amigo Winner 1 Para Willy, al serso, valor, para Orlando La gente linda de la cafetería, del puerto La gente maigna Vamos a compartir ahora esta canción, Roberto Evocando esas fechas Maravillosas Esas tratochadas que Valen la pena porque aquí está el resultado La gente siempre te recuerda Con esta orquesta Armonía 10 Y solo pienso en ti Serrana mía Para tu serrana y en tu río Para Jessy Ángela y María Valeria Con cariño Para mi Rossi de toda la vida Nos vamos a la barcaza Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En las noches Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En las noches Sueño contigo Y nunca podré olvidarte Cariño mío Arriba la mano los hombres Los hombres sacos largos Como él Y como yo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En las noches Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes En las noches Sueño contigo Si el día Solo pienso en tu amor En mi noche Ya no puedo ni dormir Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes en las noches Sueño contigo, yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes en las noches Sueño contigo ¡Vamos y envuelve! ¡Esparrillero! Siete días, solo pienso en tu amor Desde noche, ya no puedo ni dormir pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Siete días, solo pienso en tu amor Desde noche, ya no puedo ni dormir pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Siete días, solo pienso en tu amor Desde noche, ya no puedo ni dormir pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti pensando en ti, pensando en ti